El iPhone 16 pertenece a la última generación de los iPhone, y en este video estaremos haciendo una comparativa entre este y el OnePlus 12, teléfono el cual se podría considerar como un competidor para este iPhone 16. ¿Cuál de estos dos teléfonos será una mejor opción? Pues esto lo estaremos averiguando en este video. Y es que comenzando con el OnePlus 12, este es un teléfono que se puede encontrar más o menos desde los $700, y dependiendo de dónde lo busques lo puedes encontrar o más barato o más costoso. Y en lo que es el apartado del diseño es sinceramente este OnePlus 12 me gusta, y es que este tiene un diseño el cual considero bastante elegante y además tiene muy buenos materiales, y además es un teléfono que es grande pero bastante ergonómico. Y en términos de dimensiones estamos hablando acerca de un teléfono grande con un peso de 220 gramos, y esto claramente es algo que debes de tener muy en cuenta, y además este tiene certificación IP65. Por otro lado el iPhone 16 se puede encontrar desde los $830, y en el apartado del diseño también es un teléfono que me gusta bastante, y en este caso este es un teléfono compacto con un peso de tan solo 170 gramos. La verdad es que este diseño me parece bastante bonito y está disponible en muy buenos colores y además tiene muy buena calidad de construcción, y en este caso este tiene certificación IP68 y carga la marca vía Maxi. En este apartado del diseño sinceramente en parte me quedo con el OnePlus 12, ya que tiene un diseño que en parte se ve más moderno, pero por otro lado que sepas que el iPhone 16 es un teléfono más compacto y que además tiene certificación IP68. Y ya lo que es el apartado de la pantalla de este OnePlus 12 tiene un panel de 6,82 pulgadas a reducción 2K de tipo AMOLED con 120 Hz, HR 10 Plus, DCI-P3 y en este caso con un nivel de brillo máximo de 1600 nits, por lo tanto tenemos una muy buena calidad de pantalla con un excelente nivel de brillo, y sinceramente esta pantalla me parece excelente, tanto por tamaño como por resolución y nivel de brillo. Ya por otro lado en el iPhone 16 tenemos un panel de 6,1 pulgadas a resolución 1.5K, en este caso de tipo Super Retina XDR OLED con HD 10, DCI-P3 y con un nivel de brillo máximo de 1600 nits. En este apartado de la pantalla este iPhone 16 también es bastante bueno, sin embargo en este aspecto claramente gana el OnePlus 12 ya que este tiene alta tasa de refresco, mejor resolución, es más grande, aunque en términos de nivel de brillo sí que es prácticamente lo mismo y ambos teléfonos se ven perfectamente bajo el sol, pero ya lo que es el apartado de la potencia este OnePlus 12 tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación 3, acompañado de 12 o 16 GB de RAM y sinceramente este es un procesador que es bastante bueno, de hecho sigue siendo prácticamente lo más potente de Qualcomm y sí, este teléfono es ultra potente, mientras que por otro lado el iPhone 16 tiene el nuevo procesador Apple A18, en este caso acompañado de 8 GB de memoria RAM y también es un procesador que es ultra potente, por lo tanto en ambos teléfonos tenemos demasiada potencia, por lo tanto estos dos teléfonos están prácticamente empatados, tampoco es que uno sea mucho más potente que el otro ni nada por el estilo, ambos son demasiado tope en el apartado de la potencia, pero ya en lo que son las cámaras este OnePlus 12 tiene un sensor principal de 50 megapíxeles con FK de 1.6, acompañado de un ultrawide de 48 megapíxeles con FK de 2.2, por lo tanto pues un muy buen sensor ultrawide y además tenemos un telefoto de 64 megapíxeles con FK de 2.6 y además este puede grabar hasta 8K, este OnePlus 12 sinceramente tiene unas muy buenas cámaras y sinceramente en este aspecto la verdad es que me parece muy bueno este OnePlus 12, ya que este teléfono tiene sensores de primer nivel e incluso colaboración con Hasselblad, además de un muy buen procesador, mientras que por otro lado en el iPhone 16 tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles con FK de 1.6, acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles con FK de 2.2 y este también puede grabar muy buenos videos, en este caso hasta 4K a 60 frames, en esta apartado de las cámaras sinceramente yo me quedo con el iPhone, ya que como tal estas son unas cámaras que son más consistentes y dan mejores resultados, y además este también es mejor para creadores de contenido, aunque por otro lado es cierto que en el OnePlus 12 tenemos unas cámaras que son más versátiles y además tenemos un mejor sensor ultrawide y tenemos además grabación de video hasta 8K, cosa que el iPhone claramente no tiene, pero bueno ya en lo que es el apartado de la batería, este OnePlus 12 tiene una batería de 5400 mAh, en este caso con una carga rápida de 100W, mientras que el iPhone tiene una batería de tan solo 3561 mAh, aunque aún así es una batería más que decente, pero en este apartado de la batería claramente gana el OnePlus 12, por lo tanto pues si tú quieres una mejor batería el OnePlus 12 es claramente superior y además le gana por mucho en el apartado de la carga rápida, y en el apartado del software el OnePlus 12 tiene Android 14 con Oxygen OS, mientras que el iPhone tiene iOS 18 y tendrá todas las funciones de Apple Intelligence, y claramente el iPhone tendrá más actualizaciones que este OnePlus 12, pero bueno de una forma general cual comprar iPhone 16 o OnePlus 12, pues sinceramente todo depende de lo que busques y también depende de si eres más de Android o de iOS, entonces en este tema pues si depende más de preferencias personales y también de si tienes alguna con sistema Apple, dejando esto a un lado del iPhone 16 es un teléfono que es más compacto y que tiene certificación IP68 y que además tiene mejores cámaras, tendrá mejores funciones de iApp y también tendrá más años de actualizaciones, esto mientras que el OnePlus 12 claramente es mejor para aquellos que quieran Android y además tiene mejor pantalla y mejor batería y carga rápida, pero bueno gente esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios, y ahora si me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.